El 1 de abril del 2010, la nación volverá a contarse. Toda persona, no importa quién o dónde viva, los resultados transformarán lo que sabemos sobre nosotros. El censo del 2010 nos dará un nuevo perfil de los Estados Unidos. El censo del 2010 es un proceso vital para el país. Promete hacernos entrega de información exacta sobre nuestra diversa y creciente población. Es importante para el futuro de toda comunidad. Los datos del censo se usan para distribuir en forma justa más de 300 mil millones de dólares en fondos federales todos los años. Las comunidades se valen de esos datos para planificar su futuro, como servicios de emergencia y desastres, cuidado de salud, escuelas, transporte público, bibliotecas, centros comunitarios para personas de edad avanzada y mucho más. Es de mucha importancia porque los dineros federales que vienen para los programas y servicios para las comunidades van a ser con el cuento. Si no nos cuentamos nosotros como latinos, como ha pasado en otros años, vamos a perder esos dineros federales para programas y servicios aquí en la comunidad. El censo del 2010 será basado en el éxito de todos los censos anteriores y será el mejor planificado y documentado de todos hasta la fecha. Innovaciones como un nuevo formulario corto para el censo ayudará a que sea aún más exitoso que en el pasado. El censo del 2010 será fácil de responder. Esa información siempre es confidencial y altamente resguardada. Esto es muy importante. Entonces es absolutamente importante que las comunidades hispanas estén totalmente involucradas participando en el conteo del 2010 para que todos nosotros seamos contados en ese censo y que nuestras comunidades puedan entonces percibir mejores beneficios del gobierno federal y de los estados a la vez porque también los estados utilizan esos datos. Un conteo completo es fundamental para organizaciones como Naleo y nuestros miembros que son funcionarios electos, para líderes comunitarios, porque un conteo completo es fundamental para nuestra democracia y asegurar de que todos somos contados, todos somos representados y que tenemos la información necesaria para asegurar de que vamos a hacer las decisiones para nuestro futuro. El censo del 2010. Es fácil. Es importante. Es seguro. Es claro. Esos son. Esos son. Esos son. Esos son. Esos son. Esos rためis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.